¡Hola a todos! ¡Alex al habla! Estamos en Final Fantasy X, la versión remasterizada para PlayStation 3. Vamos a empezar directamente y vamos a elegir el tablero de esferas avanzado, ¿vale? Y aunque sea la primera vez que juguéis, no elijáis el básico, ¿vale? Porque no merece la pena, no hay mucha diferencia, lo que pasa es que el avanzado es mucho más grande y permite más cosas, pero la dificultad de usar uno u otro es la misma, entonces, puestos a elegir, siempre el avanzado. Bueno, pues es la versión remasterizada, cambia algunas cosas, cambia un poco el modelado y la verdad es que el modelado de Tidus es muy raro, la verdad, ahora veréis, tiene como unos labiazos de negra que no entiendo muy bien y cambia un pelín la banda sonora, en algunos momentos cambian algunas canciones, tampoco sé muy bien por qué lo han hecho, la verdad. Pero bueno, iremos viendo los cambios porque jugar a la versión remasterizada he jugado muy poco, he jugado un poco para ver cómo era y tal, pero sé que cambiaban cosas y lo que más me ha sorprendido sin duda son los labios de Tidus, en serio, o sea, es flipante. Y bueno, los que nunca habéis jugado en Final Fantasy o el 9 cuando lo subí nos atrayó o... Atrayó, ay Dios. Me va a explotar la cabeza. Estoy súper espeso ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, si os tenéis que quedar con algo, porque de aquí en adelante seguramente critiquen muchas cosas del juego, es que el juego me gusta, y me gusta bastante además, me lo he pasado muchas veces, dos de ellas lo he completado al 100%, matando a todos los sensos oscuros y matando a Verdugo Final y todo eso, que son los bosses esos extra, ¿no? Digamos, es todo el contenido extra del juego. Mirad qué labios de negra tiene, ¿dónde vas con ese labio inferior? Mira eso. Es súper exagerado, ¿verdad? Mira, es raro, ¿verdad? Los que hayáis jugado Final Fantasy X en Play 2, a que seguramente os pase lo que a mí, y es que se os haga súper raro verlo así, ¿verdad? Bueno, pues eso, el juego me gusta y me gusta mucho, pero también tiene algunas cosas que no me gustan nada, y las comentaré, igual que comentaré las cosas que sí me gustan, pero quedaos con el hecho de que me gusta, ¿vale? No digáis, no, odias Final Fantasy X, no, para nada, me gusta muchísimo. La canción que se escucha es To Thun Arkant, una de la banda sonora, bastante... la más famosilla, diría, más o menos, de la banda sonora. La banda sonora estuvo hecha por Uematsu, y creo que justo después de hacer Final Fantasy X se piró, se fue con Sakabuchi, y... Sakabuchi fundó Miss Walker, empezó a trabajar en Blue Dragon, y desde entonces Uematsu ha estado un poco a lo freelance, haciendo algunas cosas y tal, algunos trabajillos aquí y allí, pero básicamente Final Fantasy X marca el principio del final para mí, por lo menos, en Final Fantasy. El 12 me gustó, pero no es un Final Fantasy, y el 11 es un MMO, el 13 es... una bolsa de basura llena de heces, y todos los otros que tienen el nombre 13 por ahí también lo son. Final Fantasy X-2 también es bastante malo, a mi parecer, tiene un muy buen sistema de combate y todo el resto es basura. Y este tiene un muy buen sistema de combate también, me parece el cambio, el camino lógico de los combates por turnos, lo hizo muy bien este juego, la verdad. Y me encanta, tío, me parece súper divertido este juego en cuanto al sistema de combate y demás. Mucho, muchísimo, y la historia está bastante bien, tiene algunas cosas raras que iremos comentando, que me parecen muy lógicas, muy mal llevadas, y en cambio tiene otras súper bien. O sea, la mayoría del juego me gusta mucho, pero bueno, vamos para adelante, venga. Aquí los que hayáis jugado en Final Fantasy X-2, a la versión de Play 2, notaréis un cambio, y es que la bola... la pelota es esférica, ¿la veis, no? Parece una tontería, pero en Play 2 no podían renderizar tantos polígonos, supongo. Y la bola es súper... parece un dodecaedro o algo así, súper raro. Y este fue Final Fantasy doblado, y el doblaje es bastante... meh. ¿Qué fucker, Stidus? ¿Qué? ¡Es el bloqueo en la parte superior! ¡Viva de la derecha! ¡Lo he conseguido! Bueno, tengo que ir. ¡Muy bien! ¡Dos, tres! ¡Apúntate a la playa! ¡Hey, tengo un juego para jugar! ¡Entonces, apúntate a la vez! No sé si alguno de vosotros Tiene mi edad más o menos o por ahí Y recuerda cuando Esto los que no Ah, quedaos con esto Que están haciendo, ¿lo veis? Ya tendrá sentido más adelante Pero eso, si alguno de vosotros recuerda Cuando empezaron a anunciar este juego y todo el rollo Empezaron a hacer y captura Se vieron los diferentes tipos de modelado Porque en aquel entonces, ya digo, Play 2 no podía hacerlo Siempre igual, el modelado Por simples carencias técnicas Y había tres modelados, uno para cuando había Conversaciones cara a cara Muy de cerca, por ejemplo Y cuando hablaba el personaje para mover los labios y todo eso Había otro en secuencias generales y otro en combates Y me acuerdo que lo anunciaron Usando el famoso Emotion Engine este de Play 2 Y todo el rollo, bueno Mira que labio de negra, tío Mira eso, que labiazo Es que no, no, a que no, a que es súper raro No entiendo por qué han hecho eso En esta versión Ya veréis quién es el que habla Por la voz y eso Lo conoceremos en breve Bueno, este es Tidus Estamos en... Bueno, ya lo veréis No quiero decir nada, ya lo veréis Todo tendrá sentido dentro de muy poco Pero vamos, eres Tidus Y eres un tío famoso En este mundo Por jugar a Blitzball Que es un juego bastante absurdo Pero bueno Eres muy famoso por eso Y ahora empieza ahí Esta canción Se me hizo súper rara Que estuviera en un Final Fantasy Y me pareció que no pegaba en absoluto Pero eso ya Sí que es cosa mía totalmente Ay, flipé Cuando vi esto la primera vez Flipé O sea, fue algo increíble Se ve bastante inseguro Que haya rayos por aquí en medio Y la gente mirando No sé A lo mejor es cosa mía Pero Flipé cuando vi esto, tío Recordad que Este juego salió después De Final Fantasy IX ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, imaginaos venir de aquel a este, ¿no? El cambio de princesas, castillos Y magos negros Pequeñines Y súper monos A esto, ¿no? Fue como dar el salto a la Play 2 A las mejores gráficas A ser más malotes Molo mucho, la verdad Recuerdo perfectamente El día que me lo compré De hecho, si cojo el juego Que tengo de Play 2 El original Oh, este sí que es un fucker Este lo conoceremos ya mismo En un minuto O así Se llama Auron Y parece que lleva gafas Por chulear el jodio Porque la lleva súper abajo Y no las usa Y además tiene un ojo Mongey O sea, que no ¿Sabes decir? Que no me cuadra mucho Ya hablaremos del Blitzball Porque tengo para criticar al Blitzball Como una hora Es súper absurdo Pero bueno, da igual Ya hablaremos del tema Hay una cosa Que cuando Mira que me lo pasé Cuando salió Y tenía Era más joven Este juego tiene ya 10 años O más 11 o algo así Madre mía Cómo pasa el tiempo Es maravillosa Toda esta escena Cómo se va destruyendo La ciudad entera Y tal Todo tendrá sentido Cuando llegue el momento Y ahora esto Lo lo explican más o menos Dentro de poco Pero eso Que era Yo era un pequeño Tío, más o menos Y nunca entendí Por qué En ningún momento Se explica Por qué Todos los personajes De este juego Son capaces de aguantar La respiración bajo el agua De forma indefinida Todos En algún momento u otro Hay Yo que sé Algún laberinto Bajo el agua Alguna zona En la que estás buceando Y tal Todo el mundo En el juego Puede mantener La respiración Bajo el agua En ningún momento Se dice por qué Y yo ¿Por qué? O sea Me da igual que sea Un Final Fantasy Y quiero decir Joder Tienes que respirar ¿No? Aunque sea No sé Siempre me hizo Esa gilipollez Te lo juro Jamás me olvidaré De eso Esa tontería Siempre la llevo en mi cabeza Cuando juego Final Fantasy X Y mira que me lo he pasado A veces Me lo he pasado 7 veces O 8 veces De ellas 2 al 100% Consiguiendo todas Las armas legendarias Hay un arma legendaria Para cada personaje Que además Tienes que conseguir El arma desactivada Y un emblema Para activarla Y lleva mucho tiempo Completar este juego Al 100% Buf Muchas, muchas horas La historia A lo mejor nos lleva Pues como Final Fantasy IX Quizá 40 y pico 50 episodios Ya vi los fondos Sigue usando fondos Prerenderizados Si no me falla la memoria Yo los veo así Ahora mismo No sé Pero se ven mucho más nítidos El juego está a 1080 Y 30 FPS Recordad que este juego Viene de Play 2 Que la resolución era Bastante mierder Mira ahí está ¿Lo veis? Vámonos Ah y tenemos minimapa Lo cual también es una novedad Para la saga El niño y las visiones Te reviento niño Por cierto Así va A modo de curiosidad Parad el vídeo Abrete una pestaña En vuestro navegador Y buscad a Meg Ryan La actriz Es este tío Es Meg Ryan Es una tía No sé por qué La pantalla de carga Esta también es nueva Por cierto O el iconito Por lo menos Venga Tidus Tú puedes Vaya ojerazas Que tiene Es muy raro Lo del modelado De Tidus No lo entiendo Lo llamábamos Habrá en pasado Importante Y el nombre también es importante Se llama Sen Sin en inglés Sin la H Es pecado Significa un pecado Lo cual Bueno en fin Ya veremos Detallitos Bueno empezamos Con el sistema de combate Aunque esto Es simplemente La introducción Y no hay mucho Que enseñar aquí Pero bueno Ya hay detallitos Y veréis que A los que os guste Bueno seguramente A los que os guste El sistema por turnos Y los JRPG Habréis jugado Este juego Hace mucho tiempo Pero Si se da la casualidad De que alguno De vosotros no O Quiere entrar A jugar A este tipo De juegos Es un buen juego Para empezar Con el sistema Por turnos Un regalo de Jeff Ojo De hecho que es su padre Tidus por Dios Levántate Si claro ¿Quién no sabe Solo una espada Para pelear contra monstruos? Yo mismo Es un buen sistema Es un buen juego Para empezar Porque tienes el Ahora lo veréis Arriba a la derecha Lo veis Tenéis el orden Ahora sale que tiene que atacar Tidus Si lo veis Debajo sale que tiene que atacar El monstruo A Que es ese Después Auron Después el monstruo B El monstruo C Y después otra vez yo O sea que te muestra De una forma clara Y podéis mirar más abajo Si queréis Los turnos Lo veis Para planear estrategias Ahora da igual Porque esto es la intro Y tal Pero más adelante Si será importante Usar ataques Que ralenticen Para quitar turnos Al enemigo O ponerte prisa En tus personajes Para ganar turnos Y verlos claros De forma gráfica En una esquinita Va muy bien Para ordenarte Y es maravilloso El sistema de combate De este juego Porque mantiene los turnos Mantiene los turnos Pero te lo muestra De una forma Bastante más clara Y Mola mucho La verdad A mi Este sistema de combate Me encanta Y el de Final Fantasy XII Lo mejora un poco más Y es una pasada Y es una pena Que Final Fantasy XII Sea tan jodidamente malo En todo el resto de apartados Bueno el gráfico Es igual que este Pero en temas Bueno que este no Que este en Play 2 ¿Vale? Pero en temas de Historia Y personajes Es horrible Final Fantasy XII Es una pena la verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El sistema de combate Es maravilloso Y me lo pasé en su momento Y disfruté mucho De hacer peleas La verdad Pero bueno Ahora nos van a enseñar El sistema de turbos Que son básicamente Los límites De Final Fantasy VII Ahí está Auron ¿Lo veis? Mola porque Casi todos los JRPG De una forma u otra Tienen similaridades Y en este caso Acaba de hacer enemigo Gravedad Y normalmente Gravedad es Una magia Que hace un porcentaje De tu vida Bueno Cuando se llena la barra De turbo Bajo los valores De bit y pm El personaje puede Usar una de sus técnicas Turbo Con los comandos En pantalla Pulsa hacia la izquierda Vale Pues pulsamos hacia la izquierda Y entramos en turbo Y el de Auron Pues son artes secretas Y en este caso Es sablazo sísmico Y ahora tenemos Un momentillo Para pulsar Lo que nos digan Bien Exterminio ¿Habéis visto Como este exterminio Era quitar el doble? Creo que exterminio Era como se llamaba Aquí los críticos Sin más No falta que os molesteis Mucho Porque este enemigo Solo hace Gravedad Mira tenemos el turbo Del primer turbo De Tidus Y ese es Grima Es tocada mortal Cada uno tiene su forma De activarlo Creo que este Tenías que Bien Pulsa el último Solo Que mal Si le das todo Es un mejor Creo ¿No? Bueno Tiene técnicas Tiene rompebrazo Por ejemplo Auron Y pone Reduce la fuerza De un rival Que en este caso Da igual Porque este enemigo No hace nada Tenemos el comando Objeto Para usar pociones Y ese tipo de cosas Pero digo De momento No vamos a hablar Del sistema de combate Ya hablaremos Más adelante También tenemos que hablar Del sistema de tablero De esferas Y todo eso También más adelante Por cierto Es posible Pasarse este juego Sin usar el tablero De esferas Para nada Lo cual Quien haya jugado Final Fantasy X Y se lo haya pasado Ahora mismo Estará flipando Y no sabía esto Pero se puede Que puedes pasar el juego Entero Sin usar el tablero De esferas Es decir Te puedes pasar el juego Entero Sin subir de nivel También te puedes pasar Final Fantasy VIII Al nivel 1 Si quieres Al nivel 2 Porque puedes subir De las batallas Y ya está A ver si no falla nada Porque Grabe Este episodio ya Y falló La capturadora otra vez Y ahora estoy repitiéndolo De nuevo macho Y me da mucha rabia Porque llevaba como 40 minutos Y falló Y ahora llevo 17 Casi Y por ahora va bien Pero me da miedo Tío Estoy todo el rato mirando La otra pantalla Porque me da miedo Que se pare Joder Ya no por el hecho De repetir Y perder otra media hora O lo que sea Me da igual Bueno no me da igual Que tampoco pasa nada Sino porque Estoy diciendo todo el rato Las mismas cosas Porque ya lo he grabado Y ahora estoy repitiendo Las cosas que dije Porque quiero decirlas Hablar del sistema de combate Este tipo de cosas Bueno estos son los puntos de guardado Se llaman esferas del viajero Vamos a guardar Y ahora veréis que tengo Un punto de guardado Justo aquí ¿Lo veis? Datos guardados Uno y diecisiete ¿Veis? Diecisiete minutos Llegué aquí A la misma velocidad Exactamente además Así que vamos a volver A guardar Y vamos a continuar A ver si no se para Por favor No te pares Por favor Ya queda muy poquito Para que acabe la intro Y ya Abriendo la boca Un montón Lo habéis visto La sincronización labial No fue la mejor En inglés Y se criticó mucho En su momento Y me gustaría jugarlo En japonés No sé si esta versión Tiene el doblaje En japonés Pero como las compañías Japonesas son muy suyas Con el tema de YouTube Y no quiero que me metan Un strike Pues lo jugamos en inglés Con subtítulos en español No está doblada la española Nunca se dobló Ningún Final Fantasy Se va a doblar la española Que yo sepa O no me acuerdo ahora mismo Que bien Me ataco a mi mismo Que tonto soy Es que hay que tirar El coche ese abajo Pero claro No me acordaba Te dan el comando Para poder tirarlo más adelante Vamos a tirar el que brilla A matarlo Que hay tonterías Que De las que no te das cuenta Pero claro Este juego era de Play 2 Tenía una resolución bajísima Y lo han porteado A 1080p Que es una salvajada De resolución No es tan fácil Simplemente como estirarlo Todo y ya está Tienes que Pulir las texturas Y esas cosas Para que Confía en mi Vale pues tiramos eso Tienes que pulir las cosas Porque si no Se vería súper borroso Y aparte Como veis Los que hayáis jugado Final Fantasy X También veréis que el HUD La vida Y los comandos Y eso se ve un poco diferente Y es por eso mismo El HUD han tenido que rehacerlo Porque no lo hacen De forma vectorial Cuando haces algo De forma vectorial Puedes aumentarlo De resolución Sin que pierda calidad Pero en cuanto a menús De juego y tal No se suele hacer Y en consola menos todavía Porque como las consolas Es decir Final Fantasy X En Play 2 se movía A una resolución No a más No había necesidad De hacerlo de forma vectorial Que es un trabajazo Porque obviamente Era un juego Que no iba a aumentar De resolución En ningún momento No estaba en PC ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces para hacerlo aquí Que lo han subido A 1080 Han tenido que rehacer El HUD Porque si no Se vería muy pequeñito Y muy mal Porque no se podría escalar Y lo mismo Con los subtítulos También Por ejemplo Ha llevado más trabajo Del que pueda parecer Y teniendo en cuenta Que es Final Fantasy X El X-2 Después el Front Mission ¿Cómo se llamaba? Front Mission Madre mía Otro juego de Square Enix Por cierto ¿Las Mission? ¿Puede ser? Era una La versión esta Que hicieron del Final Fantasy X Como X-2 Internacional O algo así No sé Entran muchas cosas El X El X-2 Y dos versiones internacionales Y extras O algo así Por 40 euros O sea que no está mal La verdad Y si te gusta Final Fantasy Pues solo por gozarte la 1080 Que podías haber jugado En un emulador también Y ya está Pero bueno Ahora empieza el juego Es como la vagina de Dios ¿Verdad? Habla con él ¿Lo habéis visto? Detallito Dale caña Let's go Que ahora empieza Venga Todo empieza aquí Me acaba de llegar Por cierto La La recopilación También Me estoy comprando Todos los Me estoy comprando Todos los HD Remaster Hey Venga ¿Mi viejo viejo? ¿Era para aquí o para allá? ¿O para allá? Ah, ahí está Tu papayito Tidus tiene serios problemas Fraternales No, fraternales No, joder Fraternales de hermano Con su papayito Había muchas cosas Como ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde me quedé? Lightheaded Y luego Sleepy Creo que Tengo un sueño Un sueño De estar Solo Quisiera Alguien Alguien Diadmé Así No Tengo que sentir Solo Tidus Deja de ser Una niñata Please Ya solo hasta aquí Ya se ve que Tidus y su padre Han tenido muy buena relación Por algunos comentarios Que han tenido Entre ¿Sabes? Solo en este Nada En 20 minutos Todo eso se desarrollará Más adelante Pero bueno ¿Alguien? ¡Aren! ¡Hey! Nope Bien Vale Ya estamos nadando Aunque no he cambiado La cámara todavía Por aquí Creo que hay varias cosas Ahora ya empieza el juego Como tal Ya tenemos Donde podemos movernos Y eso Vamos para allá Eso que se ve allí colgado Creo que son los Ah no Eso es para cargar Vale Ahora lo veremos A lo largo del juego Este hay No sé cuántos Son 25 O 30 O algo así Hay diccionarios Al vez Al vez es una lengua Que no conoces Y por lo tanto Aparecerá de otro color Y como Bueno No la conocen No entenderán lo que pone Y cogiendo los diccionarios Conseguirás entender La lengua Pero aquí O sea Si repites el juego Con todos los diccionarios Aquí puedes cargarlos Y cuando juegues esta segunda partida Entender todo lo que te dicen Que no has entendido ¿Vale? ¿Veis? Pone algo Que no sabemos lo que es Y pone Macalania Macalania es un sitio del juego Es un lugar al que iremos Mucho más adelante Hmm ¿Qué tenemos aquí? No No puedo leerlo Bueno Porque ha dicho No puedo leerlo Y pone la traducción No entiendo ni J Y tú ahí Vale ¡Cofre! ¿Poción? 200 guilds ¡Bien! ¡Dinero! Como sabéis En los Final Fantasy Los guilds es dinero Los guilds Hay gente que le llama Giles Pero para mí siempre es guilds No sé Hay una U por en medio Creo que en este lado Había algo más Creo que aquí está El primer diccionario Al vez ¿Puede ser? No voy a completarlo al 100% En el juego Lo repito Pero bueno Ah vale Si encuentras los diccionarios Al vez Podrás aprender Esta exótica lengua No sé qué Selecciona los datos de guardada A partir de los cuales Quieres sintetizar el diccionario Aquí puedes cargar Una partida En la que tengas Dicionarios al vez Que como no es el caso Pues Pues nada ¿Vale? Dos pociones muy ricas Y vámonos Ya aviso Me dejaré cosas Ni tengo ganas de usar una guía Ni tengo ganas de completar el juego al 100% Tengo muchas ganas de pasarme la historia de nuevo Y comentarla Eso sí Por eso lo estoy grabando Pero si queréis completarla al 100% Os recomiendo que lo hagáis Vosotros Porque os lo vais a pasar Súper bien Aunque hay algunas cosas Lo de esquivar 100 rayos En la llenura de los rayos Es para llorar Y la carrera de chocobos con Tidus Que tienes que conseguir 0 minutos 0 segundos También llore bastante Esas son cosas secundarias del juego Pero Lloras Lloras mucho Bien No se ha parado hasta ahora Gracias señor Gracias Aquí veo un cofre también No me acuerdo Para mí esto también cuenta como introducción Porque también este trocito es muy cortito Y hasta que no llegamos a A Besite Que es la primera isla Y el primer Digamos cuando empieza el viaje de verdad También lo considero introducción La verdad Pero bueno Tiene su punto Hasta que no podamos pelear Tranquilamente Y subir Niveles Y se abra el tablero de fray Y todo eso No empieza el juego de verdad Pero bueno No se si es para acá o para allá Vale Lo he hecho bien Yo tengo ese collar El que tiene Tidus Me lo compré Hace años Madre mía Oh la música Está remasterizada Tío Hasta esta música Suena un poco distinta No sé por qué No sé por qué tío No entiendo por qué Han remasterizado Las canciones De verdad En serio O sea No me parece Lo gráfico vale Porque es lógico El tema de la resolución Que os he comentado Todo ese tipo de cosas Pero la música ¿Por qué? Si era maravillosa Era perfecta tío Han cambiado algunas Un poquito y tal Pero me suenan muy raras Ahora en mi cabeza Después de tantos años Escuchándolas Es como súper raro tío Me da mucha rabia ¿Veis que Tidus Está aguantando la respiración Sin motivo alguno Bajo el agua ¿Verdad? Vale Porque va a ocurrir mucho O sea Es como No sé No pasa nada ¿Sabes? Sin más Y no me digáis Es porque es un jugador De Blitzball Porque Riku No lo es Y también aguanta la respiración Y Auron también Y así todo el mundo O sea No Hostia ¿Me voy a tener que curar o qué? Me tiene una poción Que estoy todo mal de antes Tío Aunque me ha quitado un huevo Hostia puta Tengo que morir O algo así No me acuerdo Si me tiene que dejar muy mal de vida O algo así Vale No hace falta que gastar una poción Bueno Da igual 10 minutos bajo el agua No pasa nada Otra vez para adentro Que te absorbe el alma Venga Venga Ya estaban muertos Ahí estaban muertos Ya Dejate de historias No engañas a nadie Tidus Coño que oscuro Se ve esto ¿No? Que temble Que más tonto Esa frase hecha Está bien traducida ¿Ves? ¿Cómo vas a morir aquí? Con esos labiazos de negra Cuarentona que tienes Vamos Bueno Bueno porque hasta ahora Has visto mil cosas Que no tienen ni puta idea de Por qué Ni qué son Ni nada Y todo tiene explicación Más adelante Algunas cosas Mucho más adelante Un nabo Pero como Pero tío Tú sabes lo que tiene que pesar Ese trozo de columna Que a lo mejor pesa 200 kilos Y la mueve así como si fuera caca Ahí Toma por culo hombre Hablas como un cromaño Necesitar Fuego Están mojadas por la lluvia No sirven para encender el fuego Vale Ahora tenemos Aquí un punto para guardar Y dos puertas Creo que eran Y ya está Si esto es una idiota Como un piano de grande Qué suerte Tienes Yesky pedernal aquí Para irte al nether Vamos a grabar 31 minutos Lo mismo para una introducción Está bien Y ya haremos Ya haremos episodios Más largos Pero a modo de introducción Del juego Me parece que está Correcto Creo yo Si Vamos a dejarlo por aquí Mejor Porque me da un poco de miedo Que se me pare ahora mismo Pero vamos a dejarlo por aquí Ya digo Los siguientes vídeos Serán más largos Seguro Mínimo 45 Y cosas así Porque es que si no voy a tirar 200 millones de episodios Vale Pero vamos a dejarlo por aquí Y comprobaré que esté bien Sincronizado el audio Y el vídeo Porque no sé Qué cojones pasó Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y nada más Si os ha gustado Le podéis dar un like Si no os ha gustado Le podéis dar un dislike Y nos vemos En el siguiente